Detrás de sus cabezas se escuchaba la aviación, y tras una docena de puños al misil de vaporizado, se salvó Sabientín, quedando sepultado por los camberros que le zurraban. Los trozos de pizarras se desparraman. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris. Los zapatos de mi maestra cuelgan del radiador, la manzana de Minerva en mil pedazos estalló. Su novio la había abandonado, rompiéndole el corazón, y aún así aquel mismo día acudió al jardín de humanos, para enderezar esos capullos de Alelí en sus finas manos. Las cartillas mixto, los aeroplanos. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris. Con buena caligrafía en el suelo se escribían bellas poesías, con la sangre que de mis dedos emergía. No hay escapatoria que valga para un ruiseñor que canta metidito en su jaula. Del viejo roblecho triza vuelan lejos sus amigos, entre el polvo y la ceniza, escapando de un cielo amortajado en naranja. Y en la pizarra las tizas escriben las elegías para el niño que renacerá en arbolito algún día. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris. Lunes 26 de abril, la tabla del 4 sobre un cielo gris.